esta tarjeta llegó por un problema en la fuente y un corte por acá en este lado lo que tiene que ver con la con la potencia listo bueno ya quedó reparada vamos a analizar con 220 voltios entonces tenemos acá primero vemos acá que aquí prende el que aquí enciende el el neón es obviamente porque hay 220 entonces acá pues ya encendió la parte lo que tiene que ver con el control vamos a probar acá lo que tiene que ver con la parte de los voltajes entonces acá aquí perdón menos 24 voltios y acá 24 voltios y por acá 16 voltios bueno 15 voltios prácticamente si están esos 16 porque obviamente pues necesita consumo acá necesita un conector que es donde se maneja lo de las dos de las dos pistolas para la para el para el pegante y listo entonces aquí ya simplemente es probarla ya menos que le conecten acá el resto no lo la rt de bueno aquí otros por los solenoides y ya no es más